Estamos acá en Benavides, estuvimos reunidos junto a la directora de la escuela número 48, secundaria, bueno, visitando, monitoreando esta obra que es importante para el crecimiento que está teniendo la matrícula en Benavides. En este caso, en esta escuela, estamos construyendo cuatro aulas, dos módulos de baño para hombre y para mujer, otras dependencias, una entrada independiente de la escuela primaria, y esto de alguna manera significa un acompañamiento al crecimiento de la matrícula que está teniendo Benavides. No solo estamos trabajando en esta escuela, sino también en dos escuelas más y haciendo una nueva escuela secundaria. Benavides ha tenido un crecimiento exponencial en materia de matrícula y eso tiene que tener el acompañamiento de la gestión municipal. En todo el distrito estamos muy atentos a ese crecimiento, no queremos que ningún chico quede sin la posibilidad de cursar sus estudios primarios y secundarios y para eso hay que estar en contacto con la comunidad educativa, con los docentes, con los directores, para lograr actuar rápido. O sea que no nos quedemos dormidos y poder estar haciendo la obra para que los chicos el año próximo ya tengan esta posibilidad de tener estas nuevas aulas. Gracias.